Con las emociones a flor de piel y un corazón lleno de ilusiones, miles de mexicanos arribaron a la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Algunos acumulaban varios días de camino, otros apenas unas horas y muy pocos solo habían cruzado la avenida, pero todos coincidían en la misma fe, en no perder la esperanza de ver ganar a su ídolo, Saúl Canelo Álvarez, en contra de Gennady Golovkin. Llegaron en pareja, en familia, entre amigos y hasta solos, pero no importaba, pues ya adentro, desde la tribuna, todos se unían con los demás para organizar la porra, la ola o para entonar el Cierrito Lindo como canto de ánimo y hermandad. Golovkin recibió abucheos mientras que al Canelo le ponían una alfombra roja de halagos y porras a ritmo del México lindo y querido, en voz de Alejandro Fernández. Finalmente llegó el momento esperado y el triunfo fue para el ídolo de los mexicanos luego de varios minutos de ansiedad. La mayoría de las gradas lo celebraba con gran entusiasmo. Esas miles de gargantas no se cansaban de exclamar, mientras que los brazos y piernas les respondían en señal de la victoria. Era el llanto del triunfo, de ver coronarse al ídolo una vez más, pero ahora como el campeón mediano del Consejo Mundial de Boxer. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.